Quiero jugar a Origins otra vez Ok Entonces Puedo buscar lecturas de calor con esto Y si encuentro algo que se mueve Pues es alguien Pero no llegan Me voy a quedar esperando aquí Para siempre Shit Y así de fácil te matan Que divertido No puedo campear acá No puedo No puedo No puedo No puedo